¡Suscríbete! 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 El 95566 border igual cero alt igual barra barra y frame él era el único que tenían las imágenes El material comprometedor fue filtrado por su exnovio, pues él era el único que lo tenía Ante ello el astróloga dijo que no ejercería ningún tipo de acción legal en su contra, aseguró en entrevista para la opinión Él no es malo, pero ya no lo amaba y creo que no lo entendió. Punto punto punto. No pienso hacer nada, solo seguir adelante con mi vida y tener más precaución sobre con quién voy a andar. Es una venganza. Además indicó que siente que esto es parte de una venganza porque lo dejó. Es una venganza porque lo dejé y él todavía me amaba mucho. La astróloga cubana confirmó a dicho medio que las imágenes y los video eran de ella, sin embargo destacó que nunca pensó que su ex novio iba a filtrarlos, por lo que decidió filtrarlo ella misma, sin ningún tipo de reproche y de una manera madura. Gracias por ver el video.